¿Sale la bicicleta? Sí, ya, ya, ya. Hola, yo soy Evel Garcés, arroba yacu.com Busco patrocinio de alguna casa deportiva, de alguna marca de bicicletas, de alguna marca de instrumentos musicales Quiero patrocinar la siguiente actividad que van a ver ustedes en el video Buscamos patrocinadores para subsistir económicamente Vamos, ya me voy a dejar Y el músico se va Buscamos patrocinadores para subsistir económicamente Buscamos patrocinadores para subsistir económicamente Buscamos patrocinadores para subsistir Along için de cuadrocinadores para subsistir el video y 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